Estos son los momentos en los que Cristian Parada disfrutaba de su familia antes de sufrir un accidente. Siempre se le veía entusiasta y con deseos de salir adelante en su municipio, Convención, donde adelantaba sus estudios de bachillerato. Pero un día, lo que parecía un simple ejercicio en una clase de educación física, se convirtió en una tragedia para su corta vida. Desde ese instante, hace dos años sus padres vienen dando una dura lucha para que se les mantengan los servicios de salud. Siempre hemos estado bregando por la cuestión de la enfermería, las cuestiones de, por lo menos, de las vitaminas de él. Los insumos de los cuidados de él son muy poquitos, o sea, no dan lo suficiente. Por lo menos, los pañales que él se gasta, 180 pañales mensual, los bajaron a 120. Eso sí lo están dando, no les alcanza, no alcanza. A los pañitos húmedos también les bajaron la cantidad, además de otros elementos que sí se entregan, pero que según su padre no los necesita. Pero donde más se está dando la lucha, es por el servicio de una enfermera que le fue asignada solo por un mes. Ya dijeron que no iban a dar más enfermeras, que para él no iban a prestar más servicios de enfermería. Estamos esperando eso. Pues por eso yo también coloqué el desacato ese, porque como él tiene una duda integral, a él se la tienen que dar y en el estado que está mi hijo, yo creo que él merece una enfermera. También está a la espera de que la institución educativa donde estudiaba Cristian le tienda la mano, más allá de una recolección de recursos que se hizo recién ocurrido el accidente. Como si fuera poco, en una cirugía que le practicaron a la médula, dejó como resultado la pérdida de su visión. Por todos estos factores, ahora pide ayuda para su hijo. Pues la verdad yo no necesito plata. Necesito es que ese niño se pueda parar, pueda ver, pueda caminar. De resto ni demandaría yo, ni haríamos eso. Después, ¿qué pasa? Pero si no se puede más, la solución es que las cosas se den y que el niño pueda mejorarse, tener una mejor vida, que tenga una casita digna. Aquí pagando arriendo, yo trabajo el día, yo tengo que rebuscarme para eso. Y no justifica que él, no estemos pasando por la situación que estamos pasando. La familia de Cristian a veces no tiene ni para comer, por eso se vieron en la necesidad de pedir ayuda, pues buscan por medios humanitarios obtener lo que hasta el momento se les ha negado.